Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre, ¿verdad, amigo? ¿Cuánta información ahorita te pasas? Oye, José Rón nos cuenta cómo va su recuperación después de una lesión por andar jugando fútbol. Vean qué le pasó. José Rón se recupera de una fuerte lesión en el brazo derecho. Han sido días complicados debido a que no tiene la misma movilidad, pero no se rinde. Fue por el fútbol ahí en Valle de Bravo, tuve una caída. Hay cosas que a veces uno no puede entender por qué nos pasan o por qué ahorita. Simplemente lo tomo como lo que es, aceptar, seguir para adelante y con esto, pues, dar mi 100. El actor deberá permanecer con cabestrillo y seguir las indicaciones del médico para una pronta recuperación. Debo de traer eso también como para lograr que el ligamento o el hombro vuelva como a soldar, vuelva como a unirse. Yo para grabaciones seguramente, digo, no seguramente, me lo voy a quitar. Para ensayos me lo dejo también para seguir con esta parte del hombro, parte de la recuperación y espero estar lo más pronto posible, pues, al 100. Sin embargo, esta lesión no ha impedido que José Rón deje de ir al gimnasio. Pues un poco, es hacer piernas, hacer un poco de abdomen, hacer cardio. Yo no quiero también dejar como de un lado como esa preparación física, la parte también superior, la parte izquierda, trabajarla, pero con otro peso muy distinto simplemente para estar como haciendo algo. Debo de estar siempre enfocado, concentrado, trabajando también con la parte física y ahora me toca con esto que es también doblemente complicado, pero bueno, así me toca. ¿Cuándo tuvo más de rehabilitación, José? Yo creo que una... de dos semanas no pasa. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Pues ya ven que por este partido que organizaron entre estrellas y leyendas, que fue para una buena causa, se lastimó su bracito derecho, trae un cabestrillo y que no era el mejor momento como él lo contó porque está en medio de un proyecto, pero bueno, pues lo hizo por una buena causa, vale la pena. Pero lo que me gusta es que él siga actuando, siga haciendo ejercicio, sube sus videos haciendo ejercicio, nada más de la cintura para abajo y del otro brazo que no está lastimado. Pues sí, ni modo, él sigue entrenando y esperemos se recupere pronto, pero acuérdense que sí hay que seguir los tratamientos porque si no luego sale peor. Luego quedas peor y te duele cuando seas más banderada, Anita.